Muy buenos días vecinos de la provincia constitucional del Callao. Estamos recorriendo el avance, el desarrollo día a día de las obras de la Municipalidad Provincial del Callao. Estamos en la cuadra 6 de la avenida Agustín Gamarra, aquí en Chucuito, Balneario Chalacos. En estos momentos estamos observando cómo se están sellando los paños aquí de la calzada de esta importante arteria chalaca. Vemos que está con instrumentos sellando, con sellador, los paños que dividen la calzada, la pista, el pavimento de esta importante arteria chalaca. Estamos observando cómo el profesional, el técnico, viene llevando a cabo esta tarea. Aquí ya está dándole ya una manito, como se dice, con espátula en mano. Ustedes están observando y siendo testigos del avance diario de esta importante obra después de 40 años aquí en Chucuito. Estas nuevas pistas, nuevas veredas, vean ustedes, aquí también vemos las bases de las farolas ya instaladas. Este es el área verde que va a alimentar y va a contrarrestar con el pavimento. Se continúa trabajando y avanzando como todos los días en esta importante arteria del Callao. Puerta de ingreso al distrito de La Punta. Esta es la cuadra 6 de la avenida Agustín Gambarra. Vean ustedes al fondo, estamos observando los trabajos, ellos son los selladores, lo que están justamente, su nombre lo indica. Están sellando las juntas, esta especie de abertura que hay entre la pista y el parqueo. Estamos siendo testigos del avance diario de esta obra de la Municipalidad Provincial del Callao, periodo 2019-2022, del alcalde del Callao, Pedro López Barrios. Chucuito, esta vía principal, recordemos, era lleno de baches, huecos, no se podía transitar, los accidentes eran de peligro, era común y ante la petición de los vecinos de esta zona y en maratónicas reuniones con el alcalde Pedro López Barrios, se hicieron realidad esta obra, modernizar Chucuito, cambiarle de piel, de raíz. Estos son hechos concretos. Ustedes son testigos. Este no es cuento chino, mi hermano. Eso quiere decir que tus tributos, tus pagos, tus contribuciones, tus derechos, que como todos ciudadanos le brindas a tu municipalidad, se revierten, se transforman, llevan alegría, llevan desarrollo con una buena inversión, como ustedes lo están notando, lo están observando. Vemos esta calle, como se ha gestado, se ha hecho la vereda, la nueva vereda. Estos son los parqueos adoquinados. Vean ustedes, el avance diario es importante que ustedes vecinos chalacos conozcan la realidad. Desde el lugar de los hechos, más allá de lo que te digan, más allá de lo que escuches, más allá de lo que opinen, ustedes mismos sean testigos de cómo se gesta, cómo es el avance diario de las obras emblemáticas después de 40 años o me quedo corto. Desde la creación de Chucuito, hermanos, ninguna autoridad gubernamental, regional o local se atrevió, pues, mi hermano, a hacer un cambio general, total, un cambio de piel, como la gestión del 2019-2022 de Pedro López Barrio. Estos son hechos. Ustedes lo están notando. Ahí estamos viendo la base de las farolas ornamentales. Disculpe, ¿cómo está el avance de esta base para las farolas? Falta todavía terminar. Ajá, falta terminar, pero ya estamos avanzando ya. Sí, maestro. Ya, gracias, mi hermano, nos dice, aquí está avanzando el trabajador, como siempre. Manos chalacas, manos chalacas, modernizando el callao. Así es, mi hermano, como seguimos informándote desde el lugar de los hechos donde se produce la noticia, donde se producen los acontecimientos que van a quedar marcados por muchas y nuevas generaciones. Estamos justamente en la avenida, la tradicional avenida Agustín Gamarra, una de las vías principales. Aquí vemos cómo está el trabajo diario, con mochazos, hermano, llevando los desechos. Vemos rumas también aquí de los ladrillos adoquinados, que también van a ser instalados, colocados en esta área. Estamos caminando, recorriendo las obras emblemáticas. Nunca antes el callao, mi hermano, fue testigo de una obra y de obras de tan magnitud. Eso tenemos que puntualizarlo, mi hermano. Cuando se obra con transparencia, cuando se trabaja con honestidad, cuando las cartas están sobre la mesa. Hermanos, estos son los resultados. Hechos y no palabras. Desarrollo y no prácticamente trámites, trámites engorrosos. No, mi hermano. Es una muestra que el callao es más grande que sus problemas. Es una muestra que cuando el callao se une, cuando los chalacos se ponen de pie, con transparencia y honestidad, los resultados están a la vista. Y ojo, vecinos, en tiempo de pandemia, en años difíciles, en años prácticamente donde el país atravesó muchos problemas, crisis, crisis económica, crisis de empleo, crisis política, crisis de salud. Y el callao no ha parado en el desarrollo de sus obras como ustedes lo están observando. Ver para creer, dijo San Agustín. Aquí estamos. Dijo Santo Tomás de Aquino. Aquí estamos. Positivo. Como debe ser. Aquí estamos prácticamente al pie de la plazuela principal del circuito Santa Rosa. Aquí está dándole un corte a los paños. Así lo manda a los cánones de la construcción civil, mi hermano. Un corte a los paños. Para que les coge el aire y asiente bien el pavimento. Luego, esto lo sellan. Aquí está sellado ya. Ya lo sellan. Y estamos observando también cómo cuadrilla de trabajadores vienen removiendo el material ya vaciado, el material de concreto. Continuando con la pavimentación de la pista de la avenida Agustín Gamarra. Estos son hechos reales, vecinos. Se trabaja y se avanza con transparencia. Aquí no hay obra fantasma. Aquí no hay trabajadores fantasma. No decís. Sin duda, también una vueltecita. Aquí por el circuito. Porque estos son reales. No son cuentos. Una pausa y regresamos. No.